¡Vamos! Yo quiero ir a la propiedad. Yo quiero ir a la propiedad. Su pasión es más de la rodilla de Moshe y Lota. ¡Hasta aquí! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Tres, dos, uno! Llamen! ¡Monte de depresión! ¡Vale! ¡Que Jaquete! ¡Cuidado Carlos! ¡Cardos atrás! ¡Cardos atrás! ¡Llándome, 20, 20! Llamen! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.